Música Música Kau den, direk parkir Habis apa pak? Habis Ah siap, masuk Disini ada pak Sulabi Halo Cak Bi, Cak Sulabi Cak Sulabi loh gitu Hahaha, Cak Sulabi Yang apa bos? Yang apa bos? Toto, tooto Bejanya makan pun dia pak? Itu peramatan Ya, ya Arut ikut Arut ikut ya Panas lo padahal Masa ikut Masa ikut Masa ikut Oh ya, ini yang viral Ini tiktok viral Jangan main Ya, gue lagi Ini kira kenapa yang main Viral di tiktok loh Mainan zaman viral Mainan zaman viral Pimpot Ini kira atau? Biar, kaganya Ini kira Sagi 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 10-15 Masa bisa Apa ya? Biar 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 Ini kira-kira Ini kira-kira 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 Nah ini telur Telur papai Kok bisa? Ini kira-kira Biar 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 Pada antara Tau dulanan juga gak? Sudah Tahuk dulanan juga gak? Ya, cili Sudah Jadi, viral di tiktok loh Kira-kira Tukar ada yang ada, yang ada yang ada Nah Kapan tangkapan? Tahun Nanti Sampai y Olu Januari Epaery Balonnya para balon Ya, balon Ya, porque Ya, para 5 meses Ya, porque Busca Jolanan Banda Banda Banda, ok, te metes Banda 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 y 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 g El otro lugar, en el lugar de la casa de Clion, en el lugar de la casa, en el lugar de la casa. El lugar de la casa es muy bien, se puede ir a la casa. ¿Puedo ir a la casa? Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Este es el barro de Phringos El barro de Phringos Lo tenía 2 horas, se salió De la cuenta de la buena Pues aquí ¿Sué? ¿Dónde lo que? ¿Dónde lo que vio es? ¿Dónde lo que vio en pasar? ¿Dónde lo que vio en pasar? Ya, lo que vio en pasar en pasar ¿De lo que vio en pasar? ¿Vio en pasar? No, en pasar la juke Ok, yo te voy a dejarlo ¿Puedo pedirlo? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Señaba? ¿Señaba? ¿Tienes? ¿Señaba? 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 ¿Le daño? ¿Señaba? 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 y dejamos para bajar aquí está bien, vaca hasta la Vindi se ha terminado ¿no? ¿por qué? ¿por qué, vayas en el sur? ya ya, ya mas ¿por qué? ¿por qué, mas? ¿sampir? ¿ok ¿pac? ¿qué? i 2 para las en la no maeme ¿Qué hago de tiktok? ¿Qué haces, eso? ¿Y lo tienes? ¿Qué haces, eso? Si no. No, tú tienes que ir. No, te lo tienes. ¿Qué haces. ¿Se asustan? ¿Se a dar una de tarde? ¿Se has perdido? ¿Este está puente en Waje? ¿Te pán, señora? ¿Para Uden debe de salir? ¿Para figure? ¿Para figure? Es como una misma deマ Al Al Ah ¿Para dar una denikatenía? ¿Para cancejo? ¿Para? ¿Para que se esté asusten? ¿Para que sequejá? ¿Cierto? ¿Meします? ¿Me ¿Ya voy a ver? ¿Y eso se va a dar a ti? ¿A dónde ir? Sí, a ver, no voy a ver a ver ¿Due a dar a la boca? Sí, vamos a dar a atentos ¿Olé, ¿lo sabedá? cuál él se tú me数 22 i oayán o o sea lo clients juta y patr including oES stuffed las ganas Yo me atrepen les ganas hay ana Mandana marksodol la es esto puedes ir a la tienda entonces, te pido el film ya está, me lo sitio en la tienda ¿Pues? yo, ¡Bismillah! y 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 Por favor, si lo maté... Ahora lo he enseñado... ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es muy riempas? ¿Qué es que le paredes? ¿Qué es que le paredes? Le paredes Mezame, te paredes ¿Qué es lo que le paredes? ¿Qué es lo que le paredes? Es que como... ¿Qué es lo que viena? Es que lo paredes. Tresangka que tenemos que hacer dinero de oro. la rata rita la rata rita ya le sehari ini sangat cerah sekali ok ya lor terima kasih sudah menyaksikan videonya selamat beisek jalan jalan pasar puli harus kalian kukut bila ada salah kata mohon maaf terima kasih atas dukungan dan sarannya sembuh harang akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh